El plan de acciones es promover en la comunidad universitaria un ambiente libre de discriminación y violencias de cualquier tipo por razones de género o identidad sexual, garantizando un abordaje integral de la problemática desde la prevención hasta la sanción de las situaciones denunciadas. El plan de acciones está destinado a toda la comunidad universitaria. ¿Qué hace el plan de acciones? Previene, recepta denuncias y consultas y sistematiza la información. La oficina del plan se encuentra en el consultorio 133 del primer piso del edificio de la DASPU en Ciudad Universitaria. Allí, el equipo interdisciplinario del plan de acciones está a disposición para receptar denuncias o consultas. El equipo atiende lunes y miércoles de 15 a 18 y martes y jueves de 9 a 12 horas. También se pueden realizar consultas y denuncias en la Defensoría de la Comunidad Universitaria de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Laili ... ... Gracias por ver el video.